Mi querido Carlos González Gamio, recordemos algunas de las más impresionantes mansiones que se vieron con esplendor en el siglo XX, en el siglo pasado, y te saludo mi querido Carlos, ¿cómo estás? ¡Buenos días! Buenos días, mi querido Pedro, buenos días a ti y a nuestro numerosísimo auditorio de todo el mundo. Efectivamente, Pedro, hace unos días recorrí para recoger una invitación a dar una conferencia, me puse a peinar la zona de las lomas de Chagutepec para recoger esta invitación en una casona victoriana que ya está medio en el abandono. Y me vino a la mente, porque estuve recorriendo casas, muchas casas que se venden, muchas casas que se rentan, y muchas casas que están surgiendo, que brotan como hongos, afean toda la ciudad, unos verdaderos adefecios, que no te los puedo platicar ahorita porque te pondrías de mal humor. Pero de estas neofortunas de años pasados, de gentes que salieron del gobierno forrados de dinero y no supieron cómo gastarlo más que en hacerse casas ridículas. Y me acordé muchísimo del buen gusto que privó a principios del siglo pasado. Y quiero acordarme de algunas casas prevaleces, otras las demolieron para hacer edificiotes. Pero yo creo que esta nueva gente no conoció al arquitecto Le Corbusier, que fue un arquitecto francés, hizo su casa, uno de los palacetes más señoriales de Francia a la actualidad. Fue la casa precisamente de Le Corbusier, que la habitó del 29 al 31 del siglo pasado. Pero quiero acordarme ahorita, Pedro, yo conocí, cubrí para el periódico hace muchos años alguna cuestión de arquitectura, de las casas de antes. Y te puedo hablar, por ejemplo, de la casa Requena, que estaba ahí en la colonia Guerrero, que era una muestra de Arnobo única en el mundo. Me parece que es esa que estamos viendo ahorita. Sí, claro, es esta. Una muestra de Gaudí impresionante. Y como es a muchas casas que se hicieron, que se construyeron en esa época, porque la gente tenía un gusto para vivirlas, aunque se viviera menos, pero se vivía mejor. Entonces, te quiero recordar una de las casas más impresionantes, una mansión que estaba ahí en la casa del conde de la Cortina, que después la compró don Antonio Ángel, que es la casa de la bola, que está ahí en la calle de Parque Lira. Hubo mansiones impresionantes, que además, con cada detalle, cada punto tenía un detalle de buen gusto. Por ejemplo, estamos hablando de la Quinta Alimantura en Miscuac, que acabó siendo el Colegio Williams. También ahí en esa zona estaba la casa de Ignacio de la Torre, que fue un hierro de Don Porfirio, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, de costumbres muy morigeradas, ¿no? La casa de Tomás Braniff, que estaba en Reforma, tuvo dos casas, una impresionante, que la demolieron finalmente. Después de un pleito enorme que hubo, que hubo manifestaciones, todo, y a pesar de eso se demolió la casa. Después, Pedro, ahí en la colonia Virreyes, Ramón Beteta, que fue ministro de Hacienda con Miguel Alemán, se hizo un palacete que se trajo piedra por piedra, de un castillo de Francia hasta México, y esa casa acabó siendo rentada para hacer fiestas de solteros, donde la mayoría de los que iban eran casados, decían que eran solteros, la casa de Beteta, que, por cierto, la asaltaron, ¿te acuerdas? Que platicamos hace un tiempo de eso. Oye, pues, asalto, que asalta a asaltante, tiene 100 años de perdón, creo que es por ahí. Sí, Manolo Flores y Hugo Izquierdo Ebrard, ¿te acuerdas? Y el negro durazo. Después empezó el mal gusto a privar, ya con Alemán, por ejemplo, un industrial, Eric Koenig, se hizo un caserón en Reforma Lomas, de muy mal gusto, pero sí, se le gastó una millonada. Estaba también la casa, ¿te acuerdas? Ahí entraban de Lolo Olmedo. Sí, de Lolo Olmedo, que tremenda, preciosa. La mecena es de Diego Rivera. Sí. Hasta donde yo recuerdo, sí. Después podemos hablar en la zona esa de Terespicos, que es Rubén Darío y la calle de atrás, donde hicieron casas, pues, toda la gente del régimen alemanista, el Chor Perosquía, la Casa Pasquel, que traía unas antigüedades de Europa impresionantes, tenía su salón sote de cine y todo, de Jorge Pasquel, ¿te acuerdas que fue aquel ministro sin cartera? Aguanero. Una casa impresionante también. Oye, pues, ahí estaba la casa donde está hoy la Fundación Miguel Alemán, que era en la misma zona, ahí en los entornos de Trespicos y Rubén Darío, y, pues, hoy es la base de lo que son unas torres, las Torres Miguel Alemán. Las torres. Y fueron parte del esplendor, de la lana que voló por todos lados en la época del alemanismo. En esa zona vive pura gente pudiente, Pedro. Sí. ¿Verdad? Es lo que tú no sabes. Es lo que tú no sabes. Estaba la casa también de Guillermo de Landa y Escandón, que tenía unos gobelinos antiguos impresionantes. Y como esas casas, bueno, empezaron a hacerse casas en el régimen alemanista muy impresionantes, ¿no? Estaba la casa de don Antonio Ortiz Mena también en esa zona. Ah, oye, y don Antonio tenía una casa en Cuernavaca, que era una extraordin... Era una maravilla... Y te voy a decir por qué. Porque don Antonio era un... Un lector compulsivo, un tipo ocultísimo. Y recuerdo que una vez me llevó a su biblioteca allá en Cuernavaca, sacó un libro de Moliere y se le quedó viendo y estaba todo mordido el libro, roído por un ratón. Y entonces se queda viendo y dice, qué buen gusto tenía este ratón. Se comió a Moliere. Se comió... Sí, exacto. Bueno, Pedro, y para terminar, te quiero recordar que en el Paseo de Montejo, que creo que es la única ciudad en el mundo cuya avenida principal tiene el nombre de su conquistador, que fue Montejo. Sí. Ahí se hicieron casas producto de la fortuna del Enequén, familias muy elegantes de la época, como está la Casa Cámara, la Casa Barbachano, la Casa de la Familia Peón, que son casas, hasta la fecha prevalecen, están en el Paseo de Montejo y son un dechado de buen gusto enorme. Unos caserones, ¿no? Sí. El Paseo de Montejo es, creo, una de las avenidas más susceptibles de ser gozadas en cualquier ciudad de México. El Paseo de Montejo es una gozada, es maravillosa. Así es. Y hay que darnos una vueltecita por ahí un día, hombre, pues, ya ves, con esto del COVID, no podemos ir a ningún lado, pero ya lo haremos. Nada más que te vengas para acá, te secuestro, y nos vamos a la Blanca Mérida a darnos una gozita y a ver esos papas zules que no tienen perdón de Dios. Y unos, unos cocitos. Cocitos. Te mando un abrazo, mi queridísimo. Te abrazo con mi cariño. Vamos de aquí para allá, mi gran Pedro. Gracias, mi Carlos González. ¡Gamio!